¿Por qué la f*** estás jugando FIFA 15, hombre? Ese juego es viejo como f***. Extraño mucho los buenos tiempos cuando aún jugaba con Suárez y Neymar y sin esa cara de tortuga de Mbappé. Bueno, tengo que admitir, también me he perdido los buenos tiempos en Real Madrid. También, ese gol libre fue un maldito, déjame mostrarles cómo se ha hecho. Tienes que dispararlo con el poder, como esto. Eso fue suerte, Ronaldo. Vamos a ver si puedes marcar un gol como este. Fue un b***. Bro, tus shots son incluso más lento que el pelo de Haaland. Mira esta semana, b***. Típico de penaldo. Eres muy afortunado, Ronaldo. Tus habilidades eran un desastre. Solo mantén las cosas simples como esto. Si marco este gol, soy el b***. Soy el goad. What the f***? No, we never agreed on that you've done. Soy el goad, soy el goad. I'm the f***ing goad already. F*** you, Messi.